con Arianna Zayez, ella es autora, showrunner, creadora de Familia de Diván, la serie que está, ya está, en Flow, con producción de Tronito y GM. Le damos la bienvenida, Carola Reina, Boy Olmi, Helen Caso, por favor. Hola Arianna, ¿cómo está? Carlos Casese, Adrián Filinich. Hola Arianna, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va por ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, pará, yo leí showrunner y ahora me tenés que explicar un poco cuál es tu trabajo, porque esta no la sé. Mira, en realidad no se está usando tanto, se está empezando a usar en realidad en Argentina, pero es un cargo que se usa mucho en Estados Unidos, sobre todo en series, que son mucho más largas y más difíciles de hacer que las películas, y es la persona que tiene todo el proyecto en la cabeza. Entonces, lo que lográs, si esto sale bien, es que no haya cortes entre el desarrollo, que es el momento en que uno piensa la idea, contrata guionistas y lo empieza a escribir, el rodaje, donde esos guionistas ya no están más, y llega todo un equipo nuevo mucho más grande, está a cargo de un director, y la postproducción, donde otra vez hay un equipo nuevo, que está a cargo del editor general, digamos. Entonces, el showrunner está por arriba de todos los procesos, para que lo que está escrito sea lo mismo que se graba, y lo que se graba sea lo que se edita, y no estén estos cortes. Esto es como en la parte artística. Está todo en mi cabeza, la idea es tratar de poder transmitir lo que es lo más difícil, y hay una parte fundamental también en Argentina y en toda Latinoamérica, que es que siempre contamos con presupuesto reducido. Entonces, es también esos malabares de, bueno, se casó esto y... Claro. Tiene que ver con mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es producir una obra de estas características, con mucha producción, con un elencaso de primer nivel, en Argentina? Vos lo trajiste el tema. Sí. La verdad que a nosotros nos funcionó muy bien, porque... Primero porque es una serie que empezamos a hacerla y a escribirla sabiendo el tipo de serie que necesitábamos. Entonces, sabíamos que teníamos que tener pocas locaciones, que el equipo iba a ser chico, ciertas pautas que son los que te dan el presupuesto general y que lo tenés en la cabeza desde el inicio. Por eso, un showrunner que tiene ya una idea de producción y de cuánta plata hay y cuándo se va a hacer y cuántas semanas de rodaje y un montón de cosas necesarias. Y además hablar con el director, ¿no? Tal cual. Porque acá digo, mira, además de Reina y Voy, que ya los nombré, Inés Sefronte, Odelia, Nora Carpen, Eleonora Wexler, Martín Seffel, Martín Slipak, Cecilia Lopaso, Rubén Stella, Marta Lubos. Esperá, Carlos, no termina. No, es increíble. Héctor Díaz, Diego Reinhold, Laura Zimmer, Fabio Di Tommaso, Antonio Viravent, Alexia Moyano. El elenco también es el showrunner. Sí, el elenco lo fuimos pensando en conjunto con Gonzalo Arias, que es el productor general. Y empezamos uno por uno. Bueno, nos ayudaron mucho Voy y Carola, porque ellos se sumaron al proyecto desde el día uno, donde les íbamos contando. Yo todavía no tenía los guiones y nos juntamos una vez con Voy. Y decía, bueno, pero tenés el guión. Por ahora, no. Y a medida que lo iba teniendo, hablamos con él y hablamos con Carola. A Carola le encantó el guión. Y entonces se sumaron. Y la verdad es que eso ayudó mucho, porque te tiene que gustar la serie para trabajar, son actores de recontra, renombre, todo. Claro, claro. Y se fueron sumando porque lo querían hacer. Me parece que eso fue fundamental. Cuando vos lees algo y te gusta, y te gusta el papel, y te gusta el arco que tiene tu personaje, por ahí aceptás más allá de que la plata no sea lo que te puede llegar a dar. Claro, estar al lado de todos estos grosos. Y escúchame, ya la primera palabra me la descubriste, que era showrunner. La segunda palabra de esta entrevista es dramedy. ¿Qué es una dramedy, te pido por Dios y la Virgen? Es la forma en que unificamos, creo yo, comedia dramática. Porque es tratar de tomar temas profundos, como se toman en los dramas, pero con tono de comedia. Entonces, ese mismo ejemplo y esa palabra está en todo. Y en una escena donde de repente hay un funeral y lloran, la música te sube la escena. O hay una pequeña palabra o un chiste. Entonces, todo el tiempo estás en el límite de que te vas a emocionar al final porque fue profundo todo lo que pasó, pero también estás riéndote en cada episodio. Esa unión, cuando sale bien, es un dramedy. Ah, me mataste. Muy buena, muy buena. Claro, porque es verdad, no me los imagino a Carola y a Evoi en algo muy, no sé, estrictamente teatral o serio. Claro. Y es más, los dos tienen así como en su cara, en su expresión, en su interpretación, esto de mezclar lo chistoso, lo humorístico con lo dramático. Entonces, empezaron como muy bien. Y tiene un poco de todo eso, familia de Diván. Ya hubiera puesto título de familia, estaba buenísimo, pero además le pusieron familia de Diván. Sí. Sí. Llama la atención. Tiene todo este color de los pacientes. La historia, muy rápidamente, es que ellos dos son parejas, tienen hijos y aparte son co-terapeutas y trabajan con terapias alternativas y con psicoanálisis. Somos 45 millones de psicólogos en Argentina, Ariadna. Entonces, va a tener éxito sí o sí. Sí, la verdad que estamos re contentos porque estrenamos el primero de diciembre y desde el día 2 del estreno está primera en Flow. es la serie más vista y al día de hoy sigue estando primera y ahora hay un montón de publicidad que nos va a ayudar mucho. Así que la verdad es que nos llegan muy buenos comentarios. Carola me llama y me cuenta lo que le dice la gente y las amigas. Y estamos todos pasándonos comentarios. Ceci Gerti, que es una de las guionistas también, me escribe y me dice no sabes los comentarios que estoy recibiendo. Así que nada, creemos que está funcionando bien. Viste que es difícil porque en general la gente te dice lo bueno. Sí. Pero bueno, eso, estamos contentos con cómo quedó, nos gusta el resultado, los actores quedaron muy contentos, el equipo técnico también. ¿Tienen previsto la cantidad de capítulos? Ya estrenamos los ocho capítulos. Ocho. Todos juntos, sí. Todos juntos. Todos juntos, entonces todos los artistas invitados, porque hay muchos que vienen por un solo episodio. Virabén, por ejemplo, es el paciente de un episodio. Lau Simer es paciente de un episodio. Fabio Di Tomaso también. Entonces están todos para que uno se vaya enganchando con la historia de la familia que va pasando y la historia de la separación de ellos dos, pero también aparece en cada capítulo un personaje nuevo. Pablo Alarcón es otro de los pacientes también. Claro, no te podés aburrir. Sí, sí. No te podés aburrir. Esa es la idea, ¿no? Sí, tal cual, y a la vez te emocionás. Hay gente que me llama y me dice, lloré. En el capítulo 7 lloré cuando la hija tiene el hijo. No cuentes, no cuentes. No cuentes, no cuentes, no cuentes, no cuentes, no cuentes. Y sin spoiler. No, spoiler. Claro, no, la cortamos, Ariadna. Pip, 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 pip. No, por ser de la raza, estamos contentos con los resultados que nos vienen llegando. Qué grande, bueno, espectacular. Bueno, desde acá nuestro éxito con Gonzalo, bueno, ya nos unen demasiadas cosas. Entonces sumarte a vos en el equipo de acá en la radio. Bueno, y estás a su disposición para que se vengan acá a la radio para contar. No debes ser el único proyecto en el cual estás. No, ahora estoy tomándome unos días porque fue muy intenso. Sí. Pero bueno, sí, siempre empezando algún proyecto, abriendo algunas puertas. ¿Ya está en tu cabeza algún argumento, algo? Tengo algunas cosas. Ahora ya tengo muchas ganas de hacer segunda temporada porque mucha gente nos empezó a preguntar. Familia de Iván. ¿Qué va a tener segunda temporada? Pero bueno, también estoy con algunas películas, algunos proyectos para México, más comedia. ¿Y si es una capa? Ah, se tiene todo en la cabeza, de ocho capítulos. ¿Cómo no va a ser esta cosa sola? Bueno, todo lo que necesites promocionar y este lugar de la radio para ustedes, tanto para Gonzalo, agradecerle a Nacho, vecino, a Maya. Bueno, a todos los que hicieron que vos estés acá al aire, que fue una gran cantidad de gente. Sí, bueno, muchas gracias a todos y por favor. Tengo una pregunta final. Sí, dale, por favor. Sí, dale, por favor. Locaciones. ¿Cómo son en este caso? ¿Las locaciones? Sí. Ah, porque usted fue actor, ¿no? No, no. Estuvo actuando. Claro, contale a la audiencia. No, no. Qué grande, qué terrible que es. Perdón, Adriana. No, está buenísimo. Es una de las cosas fundamentales para mí cuando pensé en un proyecto. Porque mover todo el equipo es caro y perdés mucho tiempo. Entonces acá lo primero que dijimos fue 60% de la serie en la misma locación. Bien. Y de ahí surge esto de que es una familia y trabajan en el mismo lugar. Entonces estuvimos tres semanas y media adentro de una misma casa. Y después en los siguientes días sí nos fuimos moviendo por lugares. Pero fue fundamental, porque si no, no hubiésemos podido hacerlo. ¿Y el consultorio? Y el consultorio es parte de la casa. Ellos atienden en su propia casa. Entonces los interrumpen los hijos. Los pacientes empiezan a mezclar con la madre, que es Nora Carpena. ¿Con diván o cara a cara? Con diván. Con diván y con mucha terapia alternativa. Que lo trataba con mucho respeto, porque yo aparte hago terapias alternativas y soy terapeuta. Ah, muy bien. Entonces hicimos mucho... Sí, sí. Ah, porque no nombramos ningún psicólogo dentro de él. Conocés el oficio. Claro. Claro. Sí, sí. Tenemos ahí ese juego entre Boy Olmi, que es más psicoanálisis, y Carola Reina, que es Susi, que es más de terapias alternativas. Y va probando bioenergética, tapping, constelaciones. Bueno. Y va pasando un poco por todas. Además, perdón, está como... No sé si de moda es la palabra, pero la biodecodificación y alguna de las palabras que nombraste ahí en el medio que no entendí, también se está poniendo de moda, ¿no? Sí. Sí, sí, está bueno porque pasa un poco. Hay una serie muy conocida en Netflix que es turca y que hizo que acá las constelaciones de repente aumenten al doble. Entonces, si la gente le gusta y lo quiere buscar, todo lo que se hace en la serie son cosas que acá hay muchos terapeutas que lo hacen y que funcionan muy bien. Y es parte también de la idea que eso se conozca, no como una burla de terapia, sino al contrario, como ver que resuelven problemas. Bueno, familia de Divan. Una dramedy con una showrunner de lujo, una producción especialísima con Gonzalo Arias y un gran equipo. Tuvimos el lujo de tenerla acá en Ciudad Humana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxito. Un abrazo grande. Ariana Zayez pasó por el programa.